Estos son los titulares Desde hoy se dará inicio al pago del tradicional bono de invierno Corpa Aysén se refirió a la situación actual de Zona Franca Mañana se lanzará el bingo invierno de la Cámara de Comercio de Aysén Con el auspicio de Automotriz Varona El respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Presentan en Canal 11 TV Aysén Hora 22 La noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy Miércoles 2 de mayo de este año 2018 Comenzamos de inmediato a informar a través del Canal 11 TV Aysén Contándoles que desde hoy se dará inicio al pago del tradicional bono de invierno Informarle también a la comunidad A quienes están viendo a Canal 11 en estos momentos Y su noticiario decirles de que Tenemos una noticia también esperada por la gente Que es el famoso bono invierno también Bono marzo que se llamaba que hoy día va un poquito Un poquito desfasado pero El propósito es el mismo y siempre llega En buenas condiciones y en buenos momentos porque es un tema Que beneficia a nuestros pensionados Y que va a ir directamente cancelado en lo que es su liquidación y su planilla Su liquidación de sueldo Por lo tanto ellos se deben acercar para cobrar en el Banco Estado Que es principalmente donde lo hace Y ya va a estar incorporado No hay un pago adicional sino que va incorporado directamente En su colilla de pago Recordar que este bono El monto específico del bono invierno Para que lo manejen los que van a ser beneficiarios Es de 60.668 pesos Ese es el valor del bono invierno Y van a ser beneficiarios de esto Aquellos abuelitos o pensionados Que reciban un monto inferior a 157.246 pesos Eso es el monto sobre el cual se paga este bono de invierno a los beneficiarios Cualquier consulta, duda de los abuelitos que quieran preguntar Aquí en la gobernación se pueden acercar Y vamos a tener una respuesta para las consultas que ellos nos puedan hacer Decir que a nivel nacional es 1.100.000 adultos mayores Los que serán beneficiados con este bono 1.100.000 Lo que le cuesta al Estado la cantidad de 67.000 millones de pesos Poder pagarlo para que nuestros viejitos con eso puedan paliar un poquito lo que viene Que son en todo nuestro país Dicen que día es muy lluvioso y con mucho frío Por lo tanto es un aporte que también va a salir en este mes Y que ya sale a partir de hoy Va a ser anunciado en la tarde aquí en nuestra comuna Pero es una primicia que se les entrega Para que los abuelitos ya sepan que viene con el sueldo de mayo Este bono de invierno tan esperado por ellos Y que reitero Asciende a la suma de 60.688 pesos para cada uno de ellos En la mañana de hoy se realizó una conferencia de prensa Donde Corpa y CEN da a conocer la situación actual de Zona Franca Y lo que les voy a comentar un poquito son las gestiones que hemos realizado En relación a lo que es Zona Franca Y en la situación que se encuentra el proyecto Zona Franca para la región Nosotros durante el periodo 2017 hicimos una gira comercial Para orientarnos respecto a lo que es una Zona Franca Y las potencialidades y beneficios que tiene esta Así que visitamos la Sofri y Quique Nos juntamos con los directivos de la Sofri Y nos orientaron bien al respecto de los beneficios que esta tiene Tanto para la comunidad como para los agentes comerciales de la región Y el desarrollo productivo de la región Algunos datos importantes que pudimos rescatar de esta reunión Es que la Zona Franca y Quique genera 36.000 empleos directos e indirectos En esa región Y tiene un 22% la fuerza laboral de la región de Quique También nos reunimos este año con el Ceremi de Economía El Ceremi de Obras Públicas Y el Ceremi de Bienes Nacionales Para consultarles qué novedades tenían respecto al avance del proyecto Zona Franca en la región Lo cierto es que el único avance que ellos conocen Es la compra de las 20 hectáreas en Cabino Aysén-Chacabuco Que tuvieron un costo aproximado de 900 millones de pesos Y esa era la primera etapa del proyecto Zona Franca Respecto a la segunda etapa que viene en relación a las bases de adjudicación Y ejecución del proyecto, eso está detenido No hay avances al respecto Lo último que tenemos a través del banner de la intendencia de la región Son actas de abril del 2017 En donde se indica que las bases van a ser enviadas al Ministerio de Obras Públicas Para su revisión Algunos de los puntos que ellos identificaron en estas reuniones Tenían que ver con puntos que generan barreras Algunas barreras en términos de incentivo a privados que se quieran integrar a este proyecto Una era los 20 años de adjudicación de Zona Franca Así que estaban evaluando aumentar los años de adjudicación del proyecto Ese era como el punto más importante que ellos identificaron en estas reuniones Y mañana se va a lanzar en forma oficial el Bingo Invierno Que organiza la Cámara de Comercio de nuestra ciudad Bueno, así es Nosotros mañana vamos a lanzar este primer Bingo Invierno Porque va a ser en época de invierno El día primero de julio en el gimnasio INED Y mañana hacemos lanzamiento a las 10 y media de la mañana Aprovecho de invitarlo a usted como medio de comunicación Y ya vamos a partir entregándole a todos los locales comerciales Que nos apoyen y nos ayuden a vender este Bingo Esperemos tener una buena cooperación Una buena venta Es una época de que en Aysén no hay mucha actividad Así que nosotros vamos a aprovechar de pasar un rato agradable con la gente El día primero de julio Vamos a estar en un gimnasio que tiene una muy buena calefacción Techado Y es una instancia para que la familia vaya también con sus hijos a entretenerse Bueno, y también se hace con el objetivo de hoy día de juntar recursos Nosotros estamos en un proceso bastante malo económicamente como Cámara de Comercio Y este Bingo esperemos que nos ayude a poder funcionar como corresponde Como era antes Y solamente la ayuda de nuestros comerciantes De vendérselo a la comunidad Bueno, nosotros también como directiva andaremos en la calle Como siempre ofreciendo nuestros Bingo Así que esperemos que nos vaya bien Bueno, y con premios, muchos 17 grandes premios Siempre este Bingo ha sido muy atractivo Y el valor es solamente de mil pesos Así que creo que está al alcance de cualquier bolsillo de la comunidad de Puerto Aysén Vamos a revisar una información en el plano regional Contándole que el Gore aprobó proyecto de terminal de buses para la ciudad de Coyhaique En la reciente sesión plenaria del Consejo Regional de Aysén De forma unánime se aprobó el proyecto Reposición Terminal de Buses de Coyhaique Presentado por la ilustre Municipalidad de Coyhaique Y que supone una inversión del gobierno regional de Aysén De 3.679 millones de pesos El proyecto contempla en su interior 18 oficinas para venta de pasajes Sala de espera de pasajeros Servicios higiénicos públicos Cafetería Custodia de equipaje Kioscos de local comercial Entre otras instalaciones indispensables Para el acceso de las personas Sobre el apoyo que recibió el proyecto Que supone un importante aporte del gobierno regional de Aysén Se refirieron los consejeros regionales Contento y satisfecho por lo que hemos escuchado En una presentación de la Municipalidad de Coyhaique Con su proyecto de terminal de buses Largamente esperado por la comunidad Tanto por los usuarios como los prestadores de servicios Un proyecto relevante para la comuna de Coyhaique Se ha diseñado un edificio de más de 1.500 metros cuadrados En dos plantas Con un costo estimado de 3.600 millones de pesos Que debiera desarrollarse en los próximos años Y se entiende que es una necesidad urgente Y que la comunidad de Coyhaique La comunidad regional Lo esperaba por los años Y por tanto nosotros no teníamos más que sumarnos Y apoyar al municipio en esta gestión que ha realizado Y que esperamos pueda desarrollarla de la mejor manera Por el bien de nuestra región Es una tremenda noticia No solamente para la ciudad de Coyhaique Sino que para toda la región de Aysén Es feliz porque los 14 consejeros de la región Aprobaron de manera unánime esta inversión No es menor Más de 3.600 millones de pesos Y como se señala aquí Los visitantes, los turistas Y los habitantes de nuestra región Que vienen permanentemente a la capital regional Van a ser acogidos en un edificio con dignidad Y eso es lo más importante Porque las obras Es fierro, es cemento Pero lo que se busca detrás de esto Es generar las condiciones de acceso universal Las condiciones de acoger a nuestros vecinos A nuestros habitantes de toda la región de Aysén Y también a quienes nos visitan año a año Este consejo regional ha aprobado El traspaso de más de 3.600 millones de pesos Fondos del FNDR Dentro de una iniciativa que estaba incorporada en el PEDSE Esta consejera, su preocupación también Por las mujeres de nuestra región Fue solicitado que se pueda incorporar Una sala de amamantamiento en este terminal Quienes somos madres sabemos la necesidad de ellos En los espacios públicos Así como también poder contar con mudadores Tanto en baños de hombres como mujeres Para que todos podamos compartir roles Y poder atender de buena manera a nuestros hijos El municipio de Coyhaique Ha dado una muestra importante De lo relevante que resulta En la materia de conectividad para la región De tener un espacio Que también nos permita despejar Hoy día las calles de la ciudad Donde se producen atochamientos vehiculares Donde contamos con estacionamiento Con carga y descarga de pasajeros Situaciones que se van a evitar Con la construcción de este terminal Toda vez que va a existir además Esta ordenanza municipal Que va a impedir que sigamos Repitiendo ciertas acciones Y que sea de manera exclusiva Este nuevo terminal Quien acoja a todos los buses de la región Y también a los buses internacionales Respecto del terreno en los cuales Se emplazará este nuevo terminal de buses El consejero regional Gustavo Villarroel Penilla señaló Creo que es súper importante recordar Todo el trabajo previo que existió En materia de poder ubicar Determinar el terreno Que iba a servir, digamos Para poder desarrollar este proyecto Y en ese sentido Yo quiero hacer un reconocimiento A lo que fue el trabajo En el Ministerio de Bienes Nacionales El aporte que tuvo la propia municipalidad El Ministerio de Vivienda y Urbanismo Para poder primero seleccionar Digamos el sector y los terrenos a ocupar Y después todo un proceso De regularización, de saneamiento De este lugar que en definitiva Hoy día va a permitir acoger La construcción de este proyecto El terminal de buses Por lo tanto había una tarea Que por lo menos viene Desde hace 4 o 5 años atrás Y que hoy día se ve coronado Con esta aprobación de los recursos Para financiar esta infraestructura Que sin duda le va a dar Un nuevo rostro A nuestra ciudad de Coyhaique Y por supuesto A toda nuestra región Satisfecho también Se mostró el alcalde de Coyhaique Alejandro Guala Con el respaldo De todos los consejeros regionales Las consejeras Y los consejeros regionales Han aprobado De manera unánime Este anhelado proyecto No solamente para la capital regional Sino que para la región De Aysén Se recogen también Algunas observaciones Que nos han hecho saber Los propios consejeros Y consejeras Por un lado En el ámbito del tipo De calefacción Que vamos a implementar Para no contaminar Por otra parte También una observación Que no deja de ser importante Que es una sala De amamentamiento Porque efectivamente Aquí Personas que llegan De horas de viaje Me imagino Las mujeres con sus huevitas Tienen que tener Un espacio especial Se recogen todas Esas observaciones Pero en lo esencial Se agradece el respaldo Una inversión De 3.700 millones Aproximadamente Que viene a dar Un desarrollo distinto A esta región Y a esta capital regional Y sobre todo Viene a dar ya Un espacio adecuado Moderno Para este servicio Tan utilizado En esta región de Aysén Así el Consejo Regional De Aysén Satisface la necesidad De Coyhaique De contar con un terminal De buses moderno Que entrega acceso universal Instalaciones y dignidad A los habitantes De la región de Aysén Y a quienes no visitan Y en nuestra sección Noticias de la Cámara Le vamos a contar Que la Comisión De Derechos Humanos De la Cámara de Diputados Aprobó La compensación Reparatoria A víctimas De Prisión política Y también torturas La Comisión De Derechos Humanos De la Cámara Aprobó y despachó A la Comisión De Hacienda El proyecto Que otorga Un aporte único Que consiste En la entrega De una suma De dinero Equivalente A un total De tres millones De pesos A quienes sean Titulares De conformidad A la ley Pagada en dos O tres cuotas Anuales Y sucesivas Con montos Diferenciados Según la edad De las personas Si tiene Setenta O más Años Cumplidos Entre Sesenta y cinco Y sesenta y nueve Años Cumplidos Y sesenta y cuatro O menos Años Además El sesenta por ciento Del valor De este aporte Único También será entregado A las cónyuges Sobrevivientes De las víctimas De prisión política Y tortura Calificadas Por la Comisión Nacional Sobre prisión Política Y tortura Y la Comisión Asesora Para la calificación De detenidos Desaparecidos Ejecutados Políticos Y víctimas De prisión Política Y tortura Este proyecto No ha estado Exento De inquietudes Con respecto A la posibilidad De concretarse Luego que el Ministro de Justicia Hernán Larraín Manifestara Que la norma Entró al final De la administración Anterior Sin los recursos Previstos Para enfrentar El gasto Que depara Y que para avanzar Se debe realizar Un estudio Y una evaluación De la capacidad Que tiene el país Para hacerse cargo De esta responsabilidad Tras la aprobación Del texto legal Y consultada Por este tema La presidenta De la Comisión Carmen Hertz Desestimó La carencia De recursos El gobierno Del presidente Piñera Ha dicho A través De su ministro De justicia Que no hay plata Bueno Es decir Esa se verá En la Comisión De Hacienda Yo En lo personal Desestimo Completamente El argumento De que no exista Plata Para darle Un aporte Este aporte Miserable A los presos Políticos Que son un colectivo Que son todos Mayores de 70 años Que han muerto Ya cerca de mil De esos expresos Políticos Porque el ejecutivo Tiene dinero Todos lo sabemos De libre disposición Más de 600 millones De dólares Es decir Aquí se necesita La voluntad política La voluntad política Que es lo que falta Para el diputado Diego Schalper Se trató De una votación Precipitada E irresponsable Básicamente Porque subsisten Dos dudas La primera Se planteó Una objeción Respecto a la inhabilidad De ciertas personas Porque ustedes saben Que la ley del Congreso Establece que si usted Tiene algún interés O alguno de sus parientes Tiene un interés Usted tiene que inhabilitarse Nosotros los parlamentarios De Chile Vamos Pedimos que se hiciera Un informe Para saber si efectivamente Se constituían Esas inhabilidades Y se decidió votar Pese a no tener Esa información Y segunda complicación En lo personal De este diputado Con los parlamentarios De Chile Vamos Pedimos Que hubiese un registro En el Poder Judicial Para que no se repita El problema De los falsos exonerados Y nos dijeron Que era inadmisible Por no cumplir Con un artículo De la Constitución Intentamos demostrar Lo contrario Pero se insistió En el punto Y se declaró inadmisible Por lo tanto En lo personal Y a nombre de Chile Vamos Declaramos que había Una aprobación precipitada Y apresurada De este proyecto de ley Nelson Aramburú Coordinador Del Comando Unitario De expresos políticos Y familiares Dijo que hay Una política monetarista En términos de reparación Para las víctimas De graves violaciones A los derechos humanos No ha habido En todo este periodo Dineros Es decir Hay una política Monetarista En términos de reparación Que no es un tema Que nosotros Estemos pidiendo No es una gracia Que nos hace el gobierno De mandar este tipo De proyectos Sino que tiene que ver Con las obligaciones Internacionales Por acuerdos Convenciones Tratados Que obligan A los estados A reparar A las víctimas Tanto sobrevivientes De prisión política Y tortura En este caso Como a los familiares De detenidos Desaparecidos Y ejecutados El tema nuestro El tema de los expresos políticos En particular Se ha tratado Como un tema previsional No es un tema previsional Es un tema de reparación Al grave daño causado No solamente A la víctima directa Sino a sus familiares A pesar de la aprobación De la Comisión De Derechos Humanos En la cuenta De la sesión Del jueves 19 de abril Y vía oficio Del presidente De la república Se comunicó A la cámara El retiro De este proyecto De su tramitación Ante el Congreso Nacional En otra materia La instancia parlamentaria Condenó la agresión Al ex diputado José Antonio Kast En la Universidad Arturo Prat Y la profanación Del memorial De los detenidos Desaparecidos Y presos políticos En Valparaíso Revisamos a continuación Recorrido Del camión recolector De recibos domiciliarios Para el día de mañana Jueves A continuación El recorrido Del camión recolector De recibos domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte Para el día de mañana Projeto Agora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.